Señora, primero que nada, muchísimas gracias por tomar esta llamada y pues vamos a tener que pedirle que nos explique un poco cómo fue esto, ¿desaparece su hijo? ¿Cómo desapareció? ¿Cómo reportó a las autoridades? Platíquenos. Mire, yo, mi hijo sale de aquí, nada más vivíamos él y yo aquí en casa. Él sale a trabajar el 2 de noviembre, para las 8 que él tenía que llegar aquí a la casa. Ya no llegó. Sentí, uy, uy, algo en mi pecho. Nunca lo había sentido. Me puse a marcarle y me mandaba al buzón y buzón. Entonces, se dan las 9 de la noche y le marco al patrón y no me contestan, porque sí sonaba, pero no me contestó. Entonces, hágame cuenta que le mando un mensaje diciéndole, buenas noches, señor. Soy la mamá de Alex y está todavía ahí con usted. Por favor, dígale que ya se venga, porque él sabe bien que me pongo mal cuando me preocupo. Nomás leyó el mensaje, pero nunca me lo contestó. Así seguí, toda la noche, esperando. Nunca llegó mi hijo. Al día siguiente, me levanto, me voy con mi hija y le digo, hija, no ha llegado Alejandro, estoy preocupada. Ay, mami. Dice, a lo mejor se le hizo fácil y se fue con un amigo o algo. No, mi hija, me avisa si va a llegar tarde, él me avisa. Y era de las personas que no llegaba tarde, no se ponía borracho, fumaba, eso sí. El cigarro le duraba de dos a tres días, nada más. Resulta que ya ha pasado, no recuerdo bien la fecha, si fue el día seis, el día ocho, que me he trasladado a la fiscalía para poner la denuncia. Me toman todos los datos y todo, y ahí me mueven al ACMFO para que me hicieran ADN y dejara más información. De qué fotos a mi hijo, de qué número de teléfono, dirección. Estamos aquí a unos cuantos minutos. No está muy lejos la ACMFO de aquí de Guadalupe, donde yo vivo. Entonces, resulta que empecé a buscarlo, a sacar copias de sus fotografías. Empecé a repartirlas. Yo ya me sentía descontrolada. Yo ya no sabía si andaba caminando o andaba en el viento. Resulta que ya llego, después de que me llevo a la fiscalía, para que estuvieran ellos enterados y me tomaran datos y todo, preguntaron. No, 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 hasta el momento no nos ha llegado nada. Ok, resulta que voy más o menos como el 24 otra vez de noviembre. Y me dicen, no hay nada, señor. Me enseñan como unos pies, cuerpos. Ninguno confía conmigo. Entonces, yo no andaba a gusto, no andaba a gusto. Entrando diciembre, los primeros, yo no puedo estarme. Un diciembre sin ver a mi hijo. ¿Dónde está? Yo me imaginaba lo peor. Entonces, ya le digo a una maestra aquí cerca. Maestra, ¿me hace favor de llevarme a la ACMFO? Sí, Vicky, la veo muy mal. Le digo, sí, efectivamente, me siento muy mal. Pero quiero ir a ver si hay alguna noticia de mi hijo ahí, que no sé, que haya caído ahí, no sé. Sí, vamos, llegamos. Óigalo bien. Los primeros de diciembre, preguntando. Les dije, di mi número de teléfono, di todo esto. No. Le dicen, no, ¿qué crees? Que no nos ha llegado ningún cuerpo. Me enseñan como unos 10, 12 cuerpos. Ninguno coincidía con el cuerpo de mi hijo. Me salí tranquila. ¿Por qué? Porque la maestra me dice, llevamos una ventaja, Vicky. Que no está aquí desperdido su hijo. Hay una esperanza de que su hijo esté vivo. Que al rato va a regresar. Se le hizo fácil y a lo mejor anda con amigos por ahí. Pero yo le decía, es que un hijo no se va de parranda. No le gusta tomar y usted los abre, maestra. Bien. Así quedó. Fui como, ¿qué sería? Antes del 24, del mismo mes de diciembre. Me presento. Vuelvo a preguntar. Oiga, no tiene noticias de mi hijo. Aquí traigo el número de la tarjeta y todo. No, señora. No tenemos con esas... Señora Vigila, perdóname que me interrumpa. Así pasó. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y entonces le dijeron, ¿sabe qué? Está en el CEMEFO. ¿Desde noviembre o desde cuándo? No, no me dicen ellos. Díjese bien, no deje de irlo a buscar. El jueves pasado me sentía muy desesperada. Y le dije a mi hija, Isa, llévame a la CEMEFO a ver si hay noticias de tu hermano. Me sentía muy tranquila. Sí. Y efectivamente me subo yo y se queda mi hija abajo con mis nietas. Y ya, llego y toco, porque esa oficina es de puras viejas. Sí. Llego y toco y sale una a sus órdenes. Dice, vengo a preguntar a ver si hay noticias de mi hijo. Soy la señora oficina de la Cruz López. Aquí está el número de carpeta y sus fotos. Todavía traigo fotos. Y si presté a mí una foto y su INE, se las doy. No tarda mucho en salir. Ya estaban prendiendo una pantalla. Pásele, señora. ¿Quién más viene con usted? Dice, mi hija, porque está allá abajo. Y le mandan a hablar a mi hija. Entonces, para esto, me empiezan a mostrar a mí primero su cara. Dije, no. No puede ser. Lo empecé a conocer del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el derecho estaba muy hinchado. Y como que se veía algo en él. Y pregunté, disculpe, ¿qué es eso? ¿Por qué está así y no se ve bien? Dice, porque recibió un disparo en la frente. Y esto que le di ahí es sangre. Entonces, yo ya no hallaba qué hacer. Entra a mí, les digo, muéstrenme su arete que traí en su nariz. Un expansión en su oído. Me acercan todas sus cabezas. Y mi hija me dice, mamá, con lágrimas en sus ojos. Es Alejandro. Es mi hermano. No sabe cómo me descancé ahí. Claro. Pero ¿y desde cuándo estaba en el semáforo? Es que se nos va el tiempo, señora. ¿Desde cuándo estaba en el seméfo? Sí, exactamente. Ya cuando lo identifico, le digo al último, enséñenme sus manos. Porque ahí traía un hombre, dice Ale. Me enseñan sus manos, me las acercan. Y ya no hubo dudas, joven. Claro. Porque mi hija, ahí, hable con su mano. Yo me puse mal. Atendí un psicólogo ahí porque me puse mal. Claro, claro. Desde cuándo llegó mi hijo aquí. Y me dicen las luides paradas. Desde el 30 de noviembre. Lo mataron el 29 de noviembre. Y aquí lo recibimos el 30 de noviembre. Yo no pude reaccionar en ese momento. Ahora fíjense nada más. Voy entrando y ¿sabes qué estaban haciendo? Las pinches viejas con el pinche celular. Y yo estaba en las piernas de un vato aquí, adentro. Y de rato que me suben a otra planta, pregunté por qué pasó ese fulano. Pregunté y les dije, ¿quién es esa persona? Claro. Y me dicen, es uno de los jefes de aquí. Créanme lo que yo estaba en shock. Yo no podía creer en eso. Señora Virginia, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias por contarnos esto. Y entonces, híjole, estaremos en contacto para apoyarla, para meterle la presión a esas autoridades que no hacen absolutamente nada y que con todo descaro le dicen, está desde el 30 de noviembre. Qué poca, poca situación de esta gente. Muchísimas gracias, Virginia de la Cruz, por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta aquí.